sabes que bueno pues ahora hay una corriente enorme de personas que buscan invertir en inmuebles la experiencia de un especialista en venderlos es una gran experiencia que podemos brindar pues a todos los que ven este canal y vamos a aplicar un poquito de psicología inversa vale habrás visto muchísimas oportunidades delante de ti mucha gente se pensará que alguien como tú pues debería tener muchísimos inmuebles en cartera en su cartera eres más inversor o coach yo me dedico al coaching inmobiliario y yo también soy agente inmobiliario lo que pasa que yo vendo otro tipo de productos yo inversor te digo yo solamente tengo un inmueble que compré en su momento y tengo un inquilino que es tan genial que bien que yo lo tengo ahí porque lo tengo ahí que al final sólo voy a tener que venderé que es un local comercial que tengo que tengo santa cruz de tenerife yo yo porque no soy inversor porque yo he estado pues como un tuarej en un sitio en otro en esto lo otro yo he vendido mi casa en londres después he comprado una aquí después vendó entonces se necesita pues también mi estilo de vida se necesita ser pues no es que no no es que no me atraiga es que en mi caso no soy un gran inversor inmobiliario que me podía dedicar a eso sí no te digo que no experiencia que tienes por supuesto que no ha sido mi prioridad en la vida no honestamente que no no ha sido mi prioridad en la vida pero eso no significa que no crea en el tema no pero ya la inversión de inmuebles es una cuestión yo creo que de tiempo y de experiencia tú crees que que igual que enseñas a vender habría que enseñar a comprar totalmente totalmente yo no hago esto bueno a ver yo sí lo hago pero para cierto tipo muy limitado de personas porque yo me trato yo soy vamos a ver yo me especializado en la venta de terreno eso es otra cosa entonces esto ahí ya es para el comprador de terreno pero claro que el comprador porque existen los personal shopper porque existen o porque nacieron no pero que existen porque nacieron los personal shopper porque hay personas que necesitan el asesoramiento de personas porque esto no es comprar una casa 150 mil dólares voy a comprar un patrimonio o yo voy a invertir y necesito personas que me ayuden a recuerda antes lo que habíamos hablado de las inversiones oye siempre está la alza depende de lo que invierta entiende yo te puedo dar mi opinión porque seguridad en la vida la muerte y los impuestos como se suele decir nada más entonces invertir bien y se necesita asesoramiento en la compra claro que sí entiende pues entre pues asesoramiento ha tenido hasta el buffet ha tenido hasta el presidente de los estados unidos que la gente no se lo sabe toda y lo bueno es saber aquí se supone es que saber el teléfono del que sabe punto exacto entiende y si es claro que se necesita en eso no tengo ninguna duda bueno nosotros estamos convencidos por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos así sí pero para nosotros absolutamente convencidos tenemos una profesión que no que nos gusta y porque vemos los resultados ya ya obviamente cuánto tiempo habría que dedicarle para empezar a invertir en inmuebles con con cierta solvencia yo no pondría eso yo también dependiendo a quien te rime sí 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 porque si tú buscas el asesoramiento de personas pues tú tienes tú tienes un capital que quieres invertir y con ese capital puedes llegar a este capital nada más que eso no hay otro entonces hay veces en que uno mejor es buscar el consejo de una persona por el cual está pagando por ese consejo que no el consejo del primo del amigo totalmente entendido entonces hay mucha gente por ahí que para ahorrarse el dinerito pierde el dinero completamente entonces qué quieres que te diga si ahí está el tema mejor asesora como yo lo veo como eres un coach inmobiliario tengo que preguntarte si tú sigues formando te que antes me has dicho que sí pero bueno pues confirma me que es así que pues mira si mira me estoy formando esto es una cuestión de vamos a llamarlo aprender más de lo que sabes que esto es formarse y ahora me estoy formando en el seo porque es algo que no domino bien y me tengo que formar también para asesorar a mis clientes otra cosa que me estoy formando es en el tema este de siempre sobre todo sobre marketing digital muchas cosas del marketing ya no voy a entrar en detalle temas de facebook que no sé por ejemplo ahora escribiendo el tema del pixel las cosas nuevas que salen no tengo tiempo para todo porque tengo mi compañera que también se forma por mi gente pero yo sí me formó sí 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 y a veces me gustaría tener más tiempo para formarme más cosas pero si me formó en sobre todo mira pero el tema del seo si lo tengo que terminar ahora he hecho algunos cursos online entiende me veo algo interesante y digo otro puesto me gusta hice por ejemplo el tutorial es de youtube y yo hice un curso por ejemplo mira primero porque la curiosidad de maiden tomasena sobre copywriting que es una yo la considero que perfecta yo me hice un me hice el curso de ella pero y está muy bien y aquí aprendí algo pues siempre aprendes algo yo quería saber cómo estaba el copywriting y estoy siempre sí y sí sí esto es continuamente reciclaje siempre cuando vendías inmuebles encontrabas dos perfiles no estaban los inversores de inmuebles y los compradores de casa pues para su primera vivienda su vivienda familiar los tratabas de la misma manera o no 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 los trataba de la misma manera porque el que compra una casa tiene una expectativa diferente al inversor y yo si le he vendido inversor le he vendido en lanzar o de fuerteventura y vendido a gente empresaria que lo que quería era comprar para tener los libros y tener pues una propiedad que ellos pudieran enviar a sus clientes y a sus proveedores en la en fuerteventura así que y de y de y de y de y de en el reino unido y la y las necesidades son diferentes y tienes que venderles de forma diferente entiendes o eso 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 seguro la es más pero eso sí consentimiento a todos sí 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 por supuesto consentimiento a todos porque el empresario también es persona y no solamente está interesado en la rentabilidad efectivamente efectivamente hay una base que es común y es una base pues lo que tú dices llena de emociones y luego ya pues efectivamente dependiendo del objetivo de de compra pues lógicamente tendrá que exactamente tendrá que tratarse de diferente manera danos algún ejemplo de alguien que te haya llamado la atención en el mundo de la inversión inmobiliaria en tu ámbito alguien que digas madre mía que crack o qué buenísimo es en esto que hace para mira yo siempre he tenido como no como rol pero siempre he tenido yo he admirado mucho a bárbara corcoran que es una de las principales inversores del sector inmobiliario nueva york a la cual pues también la conozco personalmente no es que la no seamos amistad ni mucho menos usted le gusta que eres carlos pérez y dice quién es pero si la conozco de hablar con ella y tal y siempre ha sido pues para mí ha sido pues no digo referente pero ha sido una persona que digo que sí esto seguro que hay más por ahí que ahora no recuerdo pero lo que sí te puedo decir yo a los que llamo crack es artemisa sánchez que es una gente inmobiliario que yo conocí en el año 2016 y hoy tiene lo que tiene pues sólo ha trabajado la señora esa es una crack tengo una persona que a la cual esto yo la conozco en el año 2018 que después me enteré de la historia de ella entiende y esa es esa esa mujer se sepamos hoy tiene una oficina en el centro de lima con tres asesores y todo lo bien que le vaya para y bajo mi punto de vista es poco se lo merece esas son heroínas bien después tengo a mano a miguel gutiérrez en ciudad de méxico este hombre se lo ha currado y hoy hace vamos hoy gana más dinero que un marqué sus palabras pero porque entonces eso es para mí si son dignos de y claro yo me siento pues bendita vanidad también orgulloso yo he tenido algo que ver con eso pero yo lo he visto crecer lo he visto crecer y esta gente se merece todo el deseo que tiene pues se lo han currado entonces pues esos digamos que son mis héroes muy bien muy bien pues gente gente de carne y hueso no de sí 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 está genial si tuvieras carlos un millón de euros para invertir en inmuebles primero en que lo invertirías vale en uno o varios inmuebles y segundo cuál sería tu inmueble ideal descríbenos cuál sería un millón de euros con un millón de euros llamaría yo margarita ahora mismo que es una clienta que tengo le digo te quieres asociar conmigo margarita porque me voy a colombia vamos a comprar el terreno que tienes tu bucaramanga de siete mil metros cuadrados que está allí vamos a comprar esto y lo vamos a invertir el dinero nos va a encontrar unos ochocientos mil euros lo podemos hacer con ochocientos mil euros hacemos el proyecto nos gastamos cien mil euros y se lo vendemos a estos tíos estos los americanos y nos ganamos un millón de dólares en diez meses qué te parece margarita me dirá vente para acá ya madre mía un millón de dólares yo te digo el millón de ese exactamente dónde lo voy a poner o sea me has contestado muy rápido con lo cual efectivamente sabes a ciencia cierta dónde lo invertirías porque eso tengo un cliente ahí que tiene todo esto y tal no y si yo tuviera el dinero me iría para allá ahora mismo ya no me lo definiría a mí coronavirus ni nada porque exactamente y tal pero eso sí no lo haría solo porque lo tengo necesito tener una persona como listo que yo sea que sea del terreno y que sepa esto y que digamos que me suavice el tema para eso sí 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 muy bueno muy bueno en rentabilidad y riesgo en la inversión inmobiliaria van unidas de la mano como el día y la noche como el bueno y el malo como el pepe y el peso entiendes y el riesgo mira ahora eso también te digo una cosa eso de que a cuanto más riesgo más rentabilidad eso no es verdad eso no es verdad entienden el riesgo está ahí y es parte del territorio y tienes que vivir con ellos y es parte de lo bueno que es de invertir el riesgo se minimiza siempre con el conocimiento siempre pero el riesgo siempre que tiene que estar ahí porque es parte de la vida el riesgo entienden entonces que la gente diga no esto no tiene riesgo ninguno de un mentiroso como la como un pino no 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 el riesgo siempre tiene que estar pero eso sí lo que te acabo de decir lo que pasa que hay gente que no que no tiene el empaque de sostener ese riesgo no entonces hay que inviertan y aprenden eso hay que valer para eso hay que formarse y hacerlo pues tienes el millón de euros del que hemos estado hablando y nos encargas como personal shopper inmobiliario que te busquemos una inversión pero aquí en madrid vale danos tres premisas tres criterios que tú dices quiero una casa con esto con esto y con esto cuáles serían un millón de euros si quiero una casa tres premisas generales no quiero una casa en el barrio de baraja que esté cerca del parque lo más posible al parque eso porque la quiere y además que tenga una habitación de 40 metros para poder poner mi oficina en esa habitación no tiene que venir a la oficina y que más quiero pues quiero eso nada más y eso con el con esas dos premisas porque si tiene 40 metros tiene tiene el resto y tiene que ser un penthouse porque yo en ese barrio con un millón de euros y puedo llegar a a esto y además claro porque está cerca del aeropuerto en mi trabajo me viene fantástico o si las cosas se ponen mal me puedo salir quitando el guanda metropolitano 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 está cerca está un poquito más abajo yo soy del artístico madrid como se suele decir lo tienes todo a mano y está todo y es un sitio que no está cerca de que está cerca de madrid pero está fuera de madrid sí y honestamente hoy vivir en una gran ciudad y vivir en la gran vía está bien está bien para pero no se ha dejado de ser ha dejado de ser el number one bueno pero si quieres esto como se llama sorprender o esto a la chica bueno y vive tú en el centro de madrid me parece muy bien hombre en baraja te puedes comprar con un millón de euros algo estupendo vale lo tengo clarísimo en el momento que te desvíes un poquito y te vayas por ejemplo a la zona de la piovera o a la zona de condeorgal pues ya no tienes para tanto no que está muy cerca no porque mira pero yo he dicho eso del artístico madrid y fema y tal porque más o menos esto pero no yo estoy en un barrio tranquilo no estoy pagando tanto por un penthouse que eso tiene que ser la biblia la cuestión es que lo encuentre pero estoy cerca del aeropuerto con mi trabajo me viene fenomenal porque cojo el coche en un momento cojo el taxi tal no tengo que cruzar madrid no tengo que levantar a las seis de la mañana practicidad absoluta cada uno tiene sus cosas y gastar bien tu dinero sin tener que aparentar y ya está exactamente exactamente